¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se ha bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. Se inundan las escuelas con estas primeras lluvias en algunos planteles y hay exceso de lluvia. Hay charcos en algunas consideradas también como albercas olímpicas, así dicen los padres de familia. Le tengo el caso de una de ellas. Los pintores tienen esperanza en estas lluvias para su trabajo, por las impermeabilizaciones. También le tengo los detalles. El sindicato de filarmónicos fundamentó el por qué cobra una cuota de paso a los músicos libres. También le tengo esta información. Más adelante también le voy a dar a conocer acerca del recorrido de los candidatos por diferentes puntos de la ciudad todavía en campaña. Entramos en materia con la información. Una vez más, gracias por sintonizarnos. Le comento que con estas lluvias son las primeras de la temporada y ya en algunos planteles educativos hay problemas. Se inundan, se encharcan y prácticamente todo esto trae insalubridad para los niños que están en sus últimos días de este ciclo escolar. Le presento el caso de la escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Azucarera. Las escuelas ubicadas en colonias que forman parte de las zonas bajas de la ciudad siguen siendo un problema en temporada de lluvias, pues existen todavía las que su infraestructura no les ayuda mucho para estar a salvo de esta situación y quienes terminan padeciendo las consecuencias de auténticas albercas dentro de las escuelas son los alumnos. Uno de estos casos es el de la primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Azucarera, en donde apenas se sintieron las primeras lluvias fuertes de la temporada y una de las áreas concurridas por los alumnos terminó anegada de agua y convertida en un enorme charco. Esta situación, que refleja la falta de infraestructura necesaria en planteles como este, también muestra un panorama de insalubridad por el agua estancada, el criadero de moscos y el desarrollo de otro tipo de plagas, independientemente del aspecto que se le da a una escuela que ha entregado a la sociedad mantense décadas de generaciones, año tras año escolar. El director de este plantel educativo, José Enrique Salazar Garza, reconoció que esta escuela se ha ido acondicionando mediante las gestiones de programas de los tres órdenes de gobierno para llegar a ser lo que es hasta este momento, pero recalcó que el plantel se encuentra en una zona baja topográficamente hablando y se requiere de una obra que, independientemente del enlosamiento del suelo en esa área, garantice que el agua no se siga encharcando. Las labores podrían correr a cargo de los padres de familia a partir del próximo ciclo escolar. Bueno, vamos poco a poco, tú sabes que en las escuelas a veces no tenemos lo suficiente. El año pasado hicimos ya un tren, que ahorita si lo podemos ver, fue una de las obras que hicimos porque se nos inundaba la escuela. De hecho la escuela queda ahí abajo, abajo del nivel que estamos de afuera. Por esa razón se hizo ese tren y realmente nos ha servido. En la parte de atrás, esa parte también la vamos a pavimentar, porque como te digo, es una parte donde se hicieron unos baños y queda la tierra negra. Entonces, ahora que nos vienen las lluvias, se nos ha complicado un poquito en cuestión de ese espacio. Es un espacio para deporte, que se va a hacer esa parte de atrás. La obra está solicitada, ya saben las autoridades. No, todavía no. Ese todavía no. Ese lo va a hacer por parte de la Liga Padre de Familia. Le comento también que el Sindicato de Pintores está esperanzado a continuar con sus labores en esta temporada de lluvias en el sentido de las impermeabilizaciones que se requieren en algunas áreas. A diferencia de otros sindicatos de la construcción que se ven limitados de fuentes de empleo a consecuencia de las lluvias, para el Sindicato de Pintores es una de las opciones que les puede dar empleo por el ofrecimiento de las impermeabilizaciones en comercios y viviendas. El secretario general de este gremio, Juan Luis Izaguirre Muñiz, mencionó sin embargo que aunque es una de las opciones que tienen para mantenerse con alguna labor remuneratoria, tampoco en este lapso de precipitaciones, la demanda es abundante. El entrevistado externó que son algunas actividades que se registran por personas a quienes se les ha deteriorado la superficie de su construcción o alguna reparación por mantenimiento. Pero independientemente, las labores que tienen que ver con nuevas impermeabilizaciones son más escasas. Dio a conocer que la oferta más prometedora en la que se emplearán los integrantes de este sindicato en el acabado de pintura e impermeabilización son las oficinas gubernamentales que están a punto de ser terminadas en el antiguo hospital civil, así como la nueva farmacia que se edifica en el Boulevard Cárdenas González. Mencionó también que a estas alturas, los trabajos en las escuelas ya no son opción para el Sindicato de Pintores, puesto que la gran mayoría los llevan a cabo los padres de familia a petición de las directivas y como una forma de colaborar con el plantel educativo. Bueno, ahorita con la temporada de lluvias se nos presentan los trabajos de impermeabilización, eso es lo que ahorita andamos trabajando. ¿Y pintura casi no? Pintura, pues pasando lo que es la lluvia, ahorita se paraliza todo la cuestión de pintura. Desafortunadamente ahorita no ha habido tanto repunte en cuestión de obra en escuelas, no ha habido. ¿A qué se debe esto? Porque ellos sí hacen sus modificaciones y todo, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que pasa es que como muchas veces los padres de familia se emplean ellos mismos, entonces a nosotros ya nos desplazan y no hay trabajo. En cadena con las campañas, fíjese que los candidatos continúan recorriendo calles, ejidos de la zona temporalera, la zona cañera de los municipios en general y no hablamos de esta región de Mante sino de todo el estado, pero en el caso precisamente de este distrito, le comento que el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación por el 17 distrito, Homero Reséndiz Ramos, continúa llevando a cabo sus propuestas mediante recorridos casa por casa. El político señaló que así va a ser toda esta labor hasta que lo permita la ley para aprovechar todos los días de campaña. En su andar por diversos puntos de la ciudad, la comunidad, pues lejos de ser aspirante a legislador, le están solicitando obras, le solicitan algunas otras actividades pendientes faltantes en el sentido de pues la necesidad que se palpa en ese lugar o en esa colonia donde se hace la petición. Homero Reséndiz Ramos aseguró a la comunidad en general que de ganar el próximo 7 de julio estará trabajando de la mano con las autoridades para ayudar a hacer más efectivos los programas de gobierno y que toda esta ayuda le llegue más efectivamente a la comunidad en general que así la necesita. Le explicamos precisamente cuál es la función del diputado y cuál es la función de la presidencia municipal y de las otras autoridades que sepan que la función es de vigilar, pero también de comprometerse a que juntos podamos buscar esa oportunidad que están pidiendo. Eso es lo que sí podemos hacer, no queremos ni prometerles ni poderles decir que sí les voy a resolver esta cuestión que no compete al candidato, que no compete al diputado, pero sí comprometernos a trabajar junto con ellos para ir resolviendo esas necesidades. Homero Reséndiz ha impulsado el deporte, que ha impulsado las becas a través de los programas que tenemos ahí y que vamos a seguir haciéndolo, vamos a buscar todas las áreas de oportunidades para que los jóvenes tengan en qué entretenerse, tengan en todos los niveles de esparcimiento, de cultura, de deporte, de recreación, del trabajo, que también es una propuesta muy insistente de los padres y los jóvenes a áreas de oportunidades en el trabajo. Le comento también en otros temas que el sindicato de filarmónicos fundamentó las cuotas que le cobra a los músicos libres, dicen, no son de su sindicato, pero aún así, pues estila que tienen que pagar, esto tiene un fundamento jurídico, se lo explico. Como una forma de unificar las labores y coordinar las actividades para que los músicos sindicalizados puedan tener cada vez más opciones laborales en los centros de trabajo, según el evento social, el sindicato de filarmónicos iniciará algunas inspecciones por lugares donde hay músicos libres para independientemente de solicitarles la cuota sindical por no estar afiliados, invitarlos a que se integren para poder obtener beneficios. El secretario general de este gremio, Germán Martínez Sánchez, advirtió que los músicos libres estarían infringiendo el Código Penal Federal al estar interpretando melodías sin la autorización del autor, y aunque mencionó que no es, ni será la intención, el llevar a cabo represalias de este tipo para nadie, advirtió que es mejor prevenir antes de poder tener un problema por situaciones independientes, pero que puedan redundar, de alguna forma, en el aspecto de la música y de la interpretación de las melodías. Recalcó que mediante un convenio celebrado a nivel nacional entre la Sociedad de Autores y Compositores y el Sindicato de Músicos, existe el compromiso de la autorización de interpretar las melodías de los autores y compositores a los filarmónicos, pero esta disposición a nivel nacional solo es válida para los sindicalizados o los músicos libres que al enfrentar alguna situación al respecto, muestren el recibo o talonario que compruebe que ya pagaron la cuota de paso al sindicato. Hay que recalcar que tienes que tener la autorización para interpretar en tu repertorio musical las melodías registradas, tanto nacionales como extranjeras. Eso te lo está marcando el Código Penal Federal 424. Si tú no tienes la autorización para poder trabajar esas melodías, estás fingiendo ese delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo un convenio nacional en estos dos organismos, aunque es el Sindicato de la Música y la Sociedad de Autores y Compositores, hicieron un pacto de acción conjunta que le está dando la autorización a los agremiados del Sindicato Nacional para que interpreten las melodías registradas. Esto beneficia también a los dueños de los establecimientos. Si el dueño de los establecimientos tiene elementos organizados que pertenezcan al sindicato, ellos están protegiendo en ese sentido. Si ellos tienen músicos libres, músicos que no tienen la autorización para ser más exactos, ellos también están cometiendo este delito del Código Penal Federal 424, la fracción 3, aquí hay que recalcarlo, ya estuvimos por ahí estudiándolo y nos dimos a la tarea de checar bien para llegar con fundamentos tanto como a los empresarios como a los músicos libres. Con esto me despido por el momento en una emisión más de su noticiero en cadena como siempre. Los sigo invitando a que continúe en sintonía con nosotros. Su servidor, Israel Reséndiz Martínez, de nueva cuenta, le da las gracias por su preferencia.